Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Lorena del canal No Soy Sibila y vengo con un nuevo vídeo. Bueno, si me seguís en Instagram habréis visto que pues cosas de la vida he tenido otro percance de salud. Este mes ha sido un poco complicado, estoy bien, pero bueno, ha sido un susto, me tuvieron que operar de urgencia, luego tuve que volver al hospital por una complicación y estoy bien, ya estoy bien, pero bueno, he estado varias semanas pues muy indispuesta la verdad y sin poder grabar. En el canal no se ha notado porque yo tenía pregrabados varios vídeos pregrabados y ya programados para subir y entonces pues no se ha notado, pero bueno, estoy aquí otra vez grabando a ver si me acuerdo de cómo se hace. Yo que sé, yo tenía también varias ideas de cosas que hacer por fechas señaladas, que siempre me gusta hacer recomendaciones temáticas pues por el 1 de mayo, quería hacer un vídeo por el día de la madre. Bueno, este año me da un poco de penita porque tenía desde diciembre un montón de vídeos como pensados que hacer toda esta primera mitad de año, pero bueno pues por una cosa tras otra que me ha ido pasando pues no ha podido ser, no pasa nada, ya los haré, pero bueno, no sé, me da un poco de rabia. O sea, ya está, no pasa nada, ya estoy aquí otra vez, voy a intentar seguir siendo constante y bueno, y como para mí venir aquí, o sea, ponerme a grabar pues es una cosa que disfruto y que me divierte, pues bueno, pues también voy a intentar que esto también me ayude a animarme un poco y a salir un poco del bucle de qué está pasando este año que me tiene un poquito, pues bueno, agotada, la verdad. Estoy cansada, pero bueno, ya estoy bien, o sea, no os preocupéis, solamente como por explicarlo. Y bueno, pues nada, que ya estoy aquí otra vez, que no os habéis enterado por qué ha habido vídeos, pero bueno, pues yo llevo un montón de tiempo sin grabar, así que a ver si me acuerdo de cómo se hace. Y nada, pues el vídeo que traigo hoy, que es el vídeo con el que voy a empezar porque es un vídeo que me gusta mucho hacer y que además ayuda como a ponerse a hablar muy fácilmente porque son libros que ya has leído, pues es el vídeo de mis lecturas de abril, que claro, lo llevo súper retrasado. Entonces pues nada, os voy a contar lo que leí en abril y ese es el vídeo de mis lecturas de abril, ¿vale? El primer libro del que os voy a hablar es El lugar de Anir Noh, que bueno, ya hice un vídeo hablando sobre el lugar y la vergüenza, que son los dos de sus libros que hablan más sobre su relación con su padre y bueno, pues os lo dejo por ahí, el vídeo que habla de los dos y de las cosas concretas que tienen estos dos libros, que además se pueden leer también como un tratado sobre la propia escritura de Anir Noh, bueno, son como muy interesantes, ¿no? Os resumo un poquito este, El lugar, es el libro en el que habla de la muerte de su padre, ¿no? Bueno, su padre se muere justo poco después de que ella consiga la plaza de profesora, de que apruebe las oposiciones después de mucho tiempo, ¿no? Y que consiga la plaza de profesora, que es como la prueba de que va de verdad a conseguir pasar de clase, ¿no? De que no va a continuar con la vida de sus padres, de trabajar en un bar o incluso que no va a tener que trabajar en una fábrica, sino que gracias a la educación que ellos le proporcionaron y le pagaron en un colegio privado, etc., ha conseguido uno de los sueños de sus padres, que era que ella tuviera una vida mejor y que saltara de clase, ¿no? Entonces, pues poco después de que ella consiga esta plaza, que para ella y para ellos significa esto, su padre se muere, ¿no? Entonces, lo que hace aquí Anir Noh es revisitar toda la vida de su padre, desde su infancia, de esta manera tan meticulosa que tiene ella de mirar hacia las cosas. El lugar es el primer libro en el que se empieza a ver esta escritura autosociobiográfica que tiene ella, esta escritura, pues eso, ¿no?, de ser etnógrafa de sí misma, lo dice en este libro, porque los libros anteriores que tiene Los armarios vacíos, La mujer helada y el que está entre medias, que se llama Sekilis Urián, que todavía no está traducido al español, tienen una escritura más descarnada y menos sociológica y con una mirada más personal y menos de investigadora de sí misma, ¿no?, que este, que a partir de este es cuando empieza esa escritura tan característica de Anir Noh después. Entonces, como digo, lo que ella hace es, a partir de la muerte de su padre, ella cuenta la muerte de su padre y, posteriormente, se retrotrae a la infancia de su padre y te va contando toda su vida desde, como os digo, esta mirada de investigadora prácticamente externa, ¿no?, como te lo cuenta de una manera con esta escritura sin florituras, con esta escritura casi fría, que no tiene metáforas, que te va describiendo los sucesos y te los va poniendo uno detrás de otro para que tú entiendas como la imagen completa de la vida de su padre, ¿no? Entonces, esto es lo que hace ella siempre a partir de este libro, te cuenta el suceso del presente, luego se retrotrae al pasado para investigar, o sea, te cuenta el suceso desde el presente, porque no lo escribe en el mismo momento en que se muere su padre, lo escribe años después, pero te cuenta ese suceso, luego se retrotrae al pasado con esta mirada de investigadora y luego vuelve a la Annie del presente y la Annie del presente analiza todo lo que ha escrito anteriormente, ¿no? O sea, todo el libro, ¿no? Entonces, bueno, a mí pues a Annie no me está gustando mucho leer más cosas suyas. Como sabéis, estoy intentando leer todos los libros que tiene este año. Este libro lo leí con mi amiga Andrea del Instagram A Books Place y, bueno, pues es súper interesante, para mí es súper interesante leer a Annie no, bueno, para las dos, ¿no? Y además, cada libro de Annie no te va llevando a otro, porque su obra es una obra de vida escrita en fragmentos. Y eso se va viendo cuanto más vas leyendo. Cada obra tiene un hilito que te lleva a otro de sus libros, ¿no? Y también por eso creo que es importante saber por dónde empezar a leerla. Ya cuando termine este viaje de leer todas sus cosas, o prácticamente todas, pues intentaré hacer un vídeo analizando por dónde creo yo que es mejor empezar a leerla. Pero bueno, pues eso, que me leí el lugar y me gustó mucho. Es verdad que para mí Los armarios vacíos y La mujer helada, de momento, son sus dos libros. O sea, los dos libros que a mí más me gustan de ella. Pero una vez que empiezas a leerla, yo creo que no puedes parar porque realmente necesitas como leer toda esa obra de vida en fragmentos que ya va construyendo, ¿no? Entonces, bueno, pues en lugar de Annie no. Muy buena lectura. Vale, el siguiente libro es este, Amor gordo, de la editorial Concinta me tienes, que está coordinado por Tatiana Romero. Que, bueno, es un libro que leí en lectura conjunta, que es una lectura conjunta que organizamos Jennifer de Directos de Literatura, Tania de la cuenta Merry Captain The Moon y yo, ¿no? Porque, bueno, pues queríamos, pues este libro salía, era una, es una, pues un pequeño acontecimiento porque ya os dije también en el vídeo sobre libros contra la gordofobia que no suele haber muchos libros, ¿no? Entonces, bueno, este libro en concreto, que en teoría hablaba también del deseo y del amor, y bueno, del amor, el deseo, de las relaciones, etcétera, etcétera, desde la perspectiva de personas gordas, pues era como algo novedoso, ¿no? Porque es un tema además del que no se suele hablar mucho. Y, bueno, tengo que decir que no ha sido lo que me esperaba, de hecho, creo que para muchas de las que estábamos en el grupo no ha sido lo que nos esperábamos. Hay varios textos que me han gustado mucho, en concreto el de Tatiana Romero me gustó mucho, me gustó mucho también el de Enrique Aparicio. Bueno, hay varios que sí cumplen la premisa de lo que promete el libro, ¿no? Que es hablar de amor, deseo, desde el cuerpo gordo y que supone, bueno, cómo se construye la lógica del deseo y la jerarquía del deseo, etcétera, etcétera. Que supone entrar o no entrar dentro de esa jerarquía del deseo por ser un cuerpo gordo. Entonces, estos dos textos en concreto sí tratan esto, lo tratan de una forma muy interesante, porque además ambos textos tienen también otras aristas que son también el ser personas LGBT y en el caso de Tatiana Romero el ser una persona racializada. Entonces, todo eso aparece en los textos. Hay un texto de Irán Chubarela que está, a mí, bueno, me parece interesante, aunque lo sentí demasiado, lo sentí como un texto que estaba demasiado empezando en el viaje, ¿no? No sé cómo explicarlo, ¿no? Que un texto como con mucha dosis de un autodesprecio todavía sin matizar, ¿no? Todavía sin asentar bien de dónde viene eso y por qué, o sea, lo sentí como muy descarnado, pero como sin llegar a enfocar eso bien desde mi punto de vista. O sea, bien no, sino como demasiado pronto en el viaje, no sé si me estoy explicando. Yo que sé, hay un texto de Comando Gordix que está bastante bien, yo que sé, hay varios textos que están bien, pero luego hay otros que no es que no estén bien, pero que creo que no cumplen la premisa del libro, ¿no? A ver, hay un texto que habla de psiquiatrización, de violencia psiquiátrica, que es muy interesante, pero para mí no está bien hilado con la premisa del libro. El texto es súper interesante, pero creo que no hila bien ni siquiera con la gordofobia, habla más de otra cosa, con lo cual me parece un texto importante de leer, pero no sé si entraría en este, o sea, no sé si para mí entraría en este libro o si yo hubiera sido la editora, hubiera intentado que ese texto desviara más hacia ahí. Entonces, ¿cuál creo yo que es el problema? Creo que es un problema de edición. Creo que la falta, uno, la falta de referentes, de personas gordas, activistas que escriban y tal, porque bueno, no hay tantas todavía, pues implica que no sé cómo se ha construido el libro, pero me imagino que se ha construido desde el lugar de voy a coger a estas personas y les encargo un texto y a partir de ahí pues que escriban lo que quieran. Y el problema es que le escriban lo que quieran, que yo creo que no se ha editado bien, ¿no? Creo que como no hay tantos libros ni tantos escritos sobre esto, se ha aceptado que haya textos que no hablen de la premisa del libro. Este es mi punto de vista. Que el libro está bien, sí, que el libro es interesante, sí, que desde mi punto de vista es un libro que a lo mejor te sirve más si no has leído mucho sobre el tema, también, y que creo que no cumple exactamente la premisa que promete. ¿Que sigue siendo un libro importante? Sí, ¿que todos los textos tienen interés aunque no cumplan la premisa? Sí, pero bueno, en mi caso, como que yo buscaba una cosa concreta y esa cosa pues estaba a medias, entonces bueno, pues te quedas como en plan, bueno, pues vale, pero no sé, ¿no? Entonces bueno, que está bien, está bien, pero no cumple la premisa de amor gordo, habla de más cosas, básicamente. Entonces bueno, ha sido interesante leerlo en lectura conjunta, pues eso, casi todas compartimos esta opinión de que nos esperábamos otra cosa y bueno, pues creo que esto también deja en evidencia la importancia de que se escriba más sobre estas cosas, se hable más de ciertos temas en concreto dentro del tema de la gordofobia, temas que no se tratan mucho y bueno, y como os digo, pues eso, hay dos textos que creo que son bastante brillantes y que brillan en relación al resto del libro, que son los de Tatiana Romero y Enrique Aparicio, que están muy bien y que creo que aportan cosas importantes, ¿no? Y bueno, pues ya está, esto sería, ¿no? Amor gordo. Vale, luego el tercer libro del que quiero hablaros es Zenit, que es el primer cómic de María Medem. Ya os he contado varias veces que, bueno, he leído Por culpa de una flor, que es el que he sacado ahora, que me ha gustado muchísimo. Entonces mi novio tenía este y yo no lo había leído y le dije, pues venga, aprovecha, aprovecho y déjamelo, ¿no? Que me lo voy a leer, que es su primer cómic, bueno, Zenit, que es pues igual de bonito. Bueno, es verdad que por culpa de una flor, la bonitura es espectacular, ¿no? Pero bueno, los dibujos siguen siendo de María Medem y se nota los colores y todo, ¿no? Este cómic es bastante diferente en el sentido de que es un cómic como muy abierto, porque por culpa de una flor sí que tiene una historia más cerrada, tiene mucha poética y mucho juego y mucha invención, pero tiene una historia que cierra, ¿no? Y en este sentido, este no tanto, ¿no? Este, es más, yo siento que una experimentación que queda abierta y la historia es como son dos hombres que se ven todos los días para comer o cenar, bueno, más bien para cenar yo creo que es. Entonces, y entonces se cuentan lo que les ha pasado la noche anterior, ¿no? Y resulta que lo que pasa es que ambos tienen como sueños, pero son sueños, o sea, son como sonámbulos, ¿no? Entonces son sueños los que hacen cosas, ¿no? Entonces uno de ellos tiene mucho miedo a dormir porque no quiere hacer nada, ¿no? Y bueno, y el otro pues se duerme y se despierta y han pasado cosas y él no piensa y él no sabe, pues por ejemplo, ¿no? Se despierta y resulta que se encuentra como toda su obra destruida, porque bueno, son como hacen cerámica y así, ¿no? Los dos son como artistas que hacen cerámica, ¿no? Entonces pues intenta en plan, pero ¿quién ha hecho esto? ¿Quién me lo ha hecho? ¿Quién tal, no? Entonces pues es como un poco el misterio eso de ese de qué pasa, por qué pasan estas cosas. Entonces uno que tiene miedo a dormir y el otro que no asume que es sonámbulo, básicamente, ¿no? Y entonces ellos quedan eso todos los días, se ven para a la hora de cenar, yo creo que es, y se cuentan, ¿no? Y es como os digo, es una historia que no cierra en sí misma, ¿no? Es como una especie de experimentación y es un cómico un poco psicodélico y un poco, pues bueno, pues de sensaciones. Y de ir intentando, es esta sensación, porque además ella en la presentación de Por culpa de una flor, ella habló de que en Zenit lo que había intentado era cada vez que veía que algo iba hacia un cierre, pues abrirlo hacia otro lugar, ¿no? Y es eso, era como jugar con la historia y con tal. Entonces pues es un poco eso, ¿no? Una cosa como muy abierta y es verdad que hay como una historia, pero no sabes muy bien del todo qué está pasando. Entonces, para mí, en comparación con Por culpa de una flor, obviamente el otro es muchísimo mejor en todos los aspectos. Este está chulo, pero yo no sé si me lo compraría, o sea, yo pues porque lo tenía mi novio y lo he leído y tal, pero bueno, no es como que yo dijera, va, tengo que tener este cómic, sino que bueno, pues ha estado bien y tal, y porque me gusta su ilustración y me gusta ya cómo se acercan las cosas y tal, pero no sé, en comparación con Por culpa de una flor, Por culpa de una flor es mucho mejor. Entonces bueno, pues este es como interesante leerlo y no es de mis cómics favoritos, pero bueno, no está mal tampoco. Vale, y luego llegamos a Gozo, del que ya os he hablado en dos vídeos, sobre todo en el de autoras asturianas que tenéis que leer. Y bueno, pues Gozo de Azar Alonso, que es un ensayo literario, es como eso, una mezcla entre ensayo, diario, novela, tal, en el que ya nos cuenta el año que pasó viviendo en la isla de Gozo, que está en el archipiélago de Malta, que es una isla como muy paradisiaca y muy bonita y preciosísima, pero también es una isla muy turística, ¿no? Entonces ella consigue una beca para ir allí a estudiar el idioma durante un año y gracias a eso puede estar un año sin trabajar, bueno, sin trabajar, sí, de forma, pues eso, sin ser productiva de forma laboral, ¿no? Vamos a decir, y pues puede explorar su tiempo libre o puede explorar otra manera de estar, ¿no? Fuera de la lógica del trabajo. Entonces, claro, ya también esto lo relaciona con su estancia en la isla y cómo se construye su vivencia en esa isla y cómo se relaciona con ciertas cosas y a la vez al ser ella, al no ser ella ni una isleña ni exactamente una turista porque su estancia es de larga duración, entonces, pues al ser una estancia de larga duración, pues digamos que se relaciona con el espacio diferente, de una forma diferente que un turista, ¿no? Lo mira de forma diferente, entonces, pues bueno, hace como unas reflexiones en torno al turismo, en torno a cómo las propias vacaciones o el tiempo de ocio se han convertido también en algo que tiene que ser productivo, cómo el turismo es algo productivo en el sentido de, es que yo tengo que ir a este sitio, me tengo que hacer esta foto aquí, tengo que ir a ver esta cosa, tengo que hacer no sé qué, tengo que hacer no sé cuánto, tengo que subirlo a Instagram, tengo que bla, ¿no? Y tengo que aprovechar muchísimo mis vacaciones para hacer 50.000 cosas que se supone que tengo que hacer, tengo que eso, ir a verme en la isla, la isla por todos sus lados y porque si no, no he aprovechado las vacaciones. Entonces ella habla de la posibilidad de volver a apropiarse de nuestro tiempo, de nuestro tiempo libre de verdad, ¿no? Y de poder de verdad no hacer nada, de poder de verdad descansar, bueno, de cómo hay que aprender a descansar y bueno, pues como os digo, eso habla mucho del turismo, habla, bueno, habla mucho del cansancio, de recuperar el tiempo de ocio y de todas estas cosas, ¿no? Y bueno, a mí me ha gustado mucho, mucho, mucho este libro, es un libro como que te llena de calma, como que te permite también ver ciertas cosas desde un lugar como, vale, que esto se puede hacer, ¿no? O, vale, de verdad tengo que aprender a descansar de una forma real, no descansar pensando en todas las 50 cosas que tengo que hacer o descansar, rollo, es que en mis días de descanso tengo que hacer 18 cosas que no puedo hacer en el resto de la semana, ¿no? No sé, me ha gustado mucho, para mí fue un remansito de calma leerlo, no sé, me gustó un montón, creo que es un libro que releeré probablemente, cuando hayan pasado a lo mejor un par de meses, porque hay cositas que quiero repensar y nada, pues que me gustó mucho, de mis favoritos del mes, la verdad, así que nada, gozo de Azadar Alonso, con este melocotón en la portada que dan ganas de comérselo, pues un libro muy recomendable. Bueno, y luego está este libro, que es otro de mis favoritos del mes y del año, que es Como un cielo en nosotros, de Jakuta Alikavasovic, que probablemente no se pronuncie así, está traducido por Vanessa García Cazorla y editado por Muñeca Infinita. Y bueno, pues este libro, pues como os digo, favorito del año, favorito del mes y de la vida. Este libro es tan guay, o sea, os voy a contar de qué va. Este libro forma parte de una serie de encargos que hizo, pues no sé, el gobierno francés, no sé, una institución cultural, no me acuerdo ahora mismo exactamente el qué, que le hizo un encargo a varios escritores para que pasaran una noche en un museo y a partir de ahí escribieran un libro, ¿no? Hay un libro de Leila Slimani que se llama El perfume de las flores en la noche, que también sigue esta premisa y este es otro de ellos. Hay varios más, pero bueno, no sé si alguno más se ha traducido al castellano, ¿no? Yo ahora tengo muchas ganas de leer el de Leila Slimani, pero bueno, este para mí ha sido, pues una cosa increíble, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La autora pasa la noche del 7 al 8 de marzo de 2020, que además es una fecha muy clave, porque es justo antes de que empezara el confinamiento por el COVID, pues pasa esa noche sola en el Louvre, ¿no? Entonces, ella, pues vende ese proyecto, ¿no? Para que le den los permisos para pasar la noche en el Louvre, no sé qué. Entonces, ella lo que dice es que quiere escribir un libro sobre su padre, ¿no? ¿Y por qué quiere escribir un libro sobre su padre relacionado con el Louvre? Bueno, pues porque su padre, bueno, nacido en la extinta Yugoslavia, huyó de ahí y se instaló en París y, pues, le gustaba muchísimo el Museo del Louvre y pasaba muchas horas ahí, ¿no? Y pasaba muchas horas con su hija ahí dentro, ¿no? Entonces, su padre, que es una persona como, ya te lo construía aquí, como con una personalidad como, pues, un poco arrolladora, es una persona como que quería también aparentar, pues, ser de cierta clase social o pertenecer a ciertos círculos, ¿no? Siendo él, pues, alguien que ha huido de Yugoslavia, etcétera, ¿no? Y, entonces, pues, bueno, pues, le gustaba mucho el arte, le interesaba y, entonces, llevaba mucho a su hija al Louvre. Entonces, la infancia de Yakuta, pues, está muy relacionada con el Louvre, ¿no? Y, entonces, a partir de ahí te empieza a contar como una historia increíble porque su padre, cuando ellos iban al Louvre, le proponía como un juego, ¿no? Que le preguntaba, ¿tú qué harías para robar la Yoconda, no? Entonces, claro, ella de niña lo entendía como un juego, ¿no? Y es verdad que era un juego, pero luego, a partir de ahí, ella va desarrollando una serie de cosas. Te va contando su infancia y cómo va creciendo y su relación con su padre, la relación de su padre con el arte, cómo ella la va entendiendo de otra manera, cómo va entendiendo esa pregunta de otra manera. Te cuenta, además, un montón de cosas que tienen que ver con obras de arte que a mí son normalmente las que más me fascinan, que son cosas adyacentes a las obras de arte. Las obras de arte en sí me fascinan, pero las cosas que tienen que ver con esas, como, por ejemplo, un falsificador que se dedicaba a falsificar obras de Vermeer y que hoy nosotros las podemos ver como una falsificación porque queda muy claro. Nuestra mirada ha evolucionado de una manera en la que se ve muy claro que eso es una falsificación, pero en su momento daban el pego, ¿no? Entonces, no sé, tiene mucho que ver este libro con un montón de anécdotas y de cosas que tienen que ver con también cómo funciona lo que se entiende como obra de arte, cómo funciona el arte culturalmente, cuál es su función culturalmente. No sé, bueno, yo es que a mí me encantan, a mí me encantan este tipo de libros. Además, me gusta que se aborde desde un lugar también personal de qué es la relación de ella con su padre, me gusta que se proponga como un juego porque el libro es casi como un juego para las lectoras. No sé, o sea, de verdad me ha parecido un libro precioso, eso es cortito, pero yo lo he disfrutado, he disfrutado mucho también de su lectura porque además iba buscando todos los datos que me daba todo el rato, iba buscando imágenes y a mí eso me encanta. No sé, he salido de la lectura emocionada, no sé, me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo y tengo curiosidad por saber si a alguien a quien no le interesa tanto el arte es un libro que le llega tanto. Porque claro, yo sé que a mí me ha llegado tanto porque es que es mi debilidad. O sea, es que lo que me cuentan este libro, lo que cuenta este libro y cómo lo cuenta es mi debilidad. Creo que es un libro muy bonito y que a todo el mundo le puede interesar pero tengo curiosidad por saber si a lo mejor a una persona que el arte le parece bien pero a lo mejor no es uno de sus intereses principales, cómo le llega este libro o qué recoge del libro. Porque es probable que recoja otras cosas que tienen más que ver a lo mejor con el padre o con la relación del padre con ciertas cosas que lo que he recogido yo. No lo sé. Bueno, curiosidades. Si lo habéis leído y tal, pues me gustaría que me contarais la verdad. No sé. No sé. Es que yo había cosas que es que os juro que yo daba saltos de alegría por mi casa en plan, Dios mío, esto es increíble. O sea, es increíble. No sé. Me ha gustado tantísimo que, no sé. Libro favorito de la vida. La verdad. Libro favorito de la vida. Y además me ha reabierto las ganas de leer sobre arte que lo tenía un poco abandonado porque tengo como una relación compleja desde que terminé la carrera y demás, ¿no? Que a veces me da como un poco de... Bueno, pues a veces me quedé un poco saturada y yo qué sé. Pero esto me ha reabierto también intereses que yo tenía ahí como guardados. Así que, libro favoritísimo de la vida. Y luego, el último libro que leí fue este de Eva Piquer, Aterrizaje, que está editado por Tránsito y está traducido del catalán por Celia García Avellano. Que, bueno, las ediciones de tránsito que son súper bonitas. Este libro me lo regaló mi novio por mi cumpleaños porque yo hice una pequeña lista de libros que me apetecía leer porque me apetecía leer libros que se parecieran un poco a estos dos, a Gozo y a Como un cielo en nosotros, en el sentido de que no fueran tan duros como lo que yo suelo leer porque, pues bueno, estoy necesitando cosas un poco más luminosas y más tranquis porque, bueno, pues la verdad es que la cabeza la tengo cansada de tantas cosas duras y también, pues porque estos meses han sido complicados para mí y entonces necesito como algo que me dé un poquito de esperanza, la verdad. Entonces, bueno, pues mi debilidad es eso, son estos libros que son como fragmentarios, que te cuentan a partir de una cosa que parece anecdótica, te construyen una historia. Entonces yo leí la sinopsis de este libro y me llamó la atención y dije, bueno, yo creo que este me va a venir bien también ahora. ¿De qué va este libro? Bueno, pues es un libro que también es una especie de ensayo literario, me gusta a mí este tipo de libros, ¿no? Bueno, la autora cuenta como, pues ella pasó un momento muy difícil, que luego durante el libro vamos averiguando lo que es, es un duelo, es un duelo, no sé si contaros lo que es, bueno, es un duelo, ya está, porque ella lo va contando pero, bueno, no dice exactamente lo que es y lo va conformando a través del texto, ¿no? Entonces, bueno, ella pasa un duelo muy duro y en un momento dado, en ese momento en el que, pues pasas la fase de estar tremendamente mal a de repente tener pequeños retazos de ganas de hacer cosas, se le pone por delante la oportunidad, o sea, una cosa muy, así como muy venida de la nada, de, bueno, pues de viajar con tres personas desconocidas, que son un fotógrafo y dos modelos a Islandia, a un lugar donde un avión tuvo un accidente y los restos del avión están ahí, ¿no? Están ahí y, bueno, pues hay gente que los va a visitar y demás y es como una historia como curiosa, ¿no? Porque, bueno, pues todos los habitantes de ese avión consiguieron sobrevivir, pero bueno, pues por las condiciones meteorológicas y tal, los restos del avión no se pudieron quitar de ahí y están ahí, ¿no? Y son como una especie de medio atracción turística, medio, bueno, cosa un poco mítica que está ahí, ¿no? Entonces, pues este fotógrafo quiere ir ahí para hacer unas fotos en ese sitio, ¿no? Entonces ella se une al viaje, así como un poco a lo loco. Y en el libro lo que hace es que te va contando la historia de ese accidente de avión y ya contacta con el piloto, con uno de los pilotos y entonces lo que hace es que te entrelaza la historia de ese accidente con la historia de su viaje, con la historia de su duelo. Entonces, pues es otro de estos libros que, pues eso, que está escrito así como con parrafitos que a mí me encantan porque, bueno, son como que son estos típicos libros que tienen que eso, como te entrelazan una historia con otra y te van reflexionando sobre cosas y de repente tienen, pues, cachitos de texto que te llegan mogollón o que, yo que sé, que a mí me gustan mucho este tipo de libros, ¿no? Entonces, me gustó porque es eso, ¿no? Es como, tiene precisamente las tres cosas que me encantan, escritura fragmentaria, ensayo literario y que a partir de un suceso como que parece anecdótico, te construye, a partir de un suceso real, que eso, que parece anecdótico, que, bueno, que es una cosa como, pues, un avión que se estrelló en Islandia, pues, una cosa un poco, o sea, que es interesante pero que no es algo que te tenga por qué llamar la atención así de por sí, ¿no? Pues, a partir de ahí te construye toda una historia y te entrelaza su propia vida, la historia del avión, el viaje, etcétera, ¿no? Y cómo se va relacionando con eso, entonces es como una cosa que se va construyendo poquito a poquito. No sé, a mí este tipo de libros me gustan, Tránsito publica bastantes de estos, por eso también es una editorial que me gusta tanto, y, bueno, en ese momento, en el momento en que lo leí, creo que me vino muy bien. Creo que no es de este tipo, o sea, de todos estos libros, no es mi favorito, pero no está mal, o sea, no es de estos que dices, jo, he salido del libro, pues, cambiada, ¿no? Sino que está bien, está bien construido, es súper interesante la historia y tal, pero yo qué sé, pues, por ejemplo, comparado con Punto de Cruz, o el libro de las lágrimas, que sí que tiene reflexiones como que a mí me llegaron más, este es más tranqui, o sea, no es como que yo haya salido de la lectura diciendo, bueno, me ha cambiado la vida, yo qué sé, ¿sabes? Pero me ha gustado, o sea, me ha gustado y me sentó muy bien leerlo, y como una lectura tranquila e interesante, y que me hizo pensar en cosas. También, claro, evidentemente, yo como soy así, pues, busqué las imágenes, busqué las imágenes del avión, busqué, porque es un sitio, eso, turístico, donde, de hecho, es un sitio, bueno, que, a ver, Islandia tiene un clima que a veces es peligroso, ¿no? Entonces, es un sitio al que es difícil acceder, pues, hay gente que se ha puesto realmente en peligro por llegar a ese avión, entonces, pues, las fotos turísticas que ves de ese avión son como muy curiosas, es una cosa como un poco extraña, porque está como en un limbo un poco extraño, ¿no? Porque para llegar ahí realmente a veces hasta puedes poner en peligro tu integridad física, ¿no? Entonces, no sé, me gustó, y como me gustan a mí estos libros que me hacen como ir a buscar imágenes y pensar sobre ellas y tal, pues, me gustó, la verdad, no sé, me vino muy bien, así que una lectura muy tranqui para cerrar el mes y, pues, eso es todo, la verdad, Aterrizaje de Eva Piquer, que también lo tenéis publicado en catalán, no me acordará por qué editorial, pero bueno, y bueno, pues, la verdad que ha sido un mes, pues, de también lecturas bastante tranquis, que no suele ser habitual en mí, así que fue un mes de lecturas como bien, chulo, pues, destaco sobre todo estos dos libros, este tampoco está mal, el lugar, bueno, sí, ha estado bien, ha estado bien, la verdad. Fue un mes bonito y además estas tres últimas lecturas en concreto como que me, me, no sé, me vinieron bien, para el corazoncito, la verdad, así que, nada, pues, eso os cuento, esas han sido mis lecturas de abril y, bueno, pues, si queréis contarme en comentarios qué leísteis vosotras en abril y, bueno, pues, qué tal fue vuestro mes de lecturas y si habéis leído alguno de estos, si os apetece, si os llaman, etcétera, etcétera. Y, nada, pues, nos vemos prontito en el próximo vídeo, espero que estéis teniendo muy buena semana, os mando un abrazo enorme. Buah. Buah. Buah.